93.0 FM 93.0 FM Jorge Plaza, Medios Días en la Onda Hombre, yo lo digo muchísimas veces El calor por la noche Esto es algo que, de verdad Cuando usted se tapa, dice ¡Qué calor hace! ¡Qué calor! ¡Qué calor! Si se destapa, se quita el edretón Se quita usted la colcha o la manda de invierno Bueno, de medio invierno que tenemos Dice usted, ¡Uy qué frío, qué frío! Bueno, la pregunta es, ¿por qué Si nos tapamos, tenemos calor Y si nos destapamos, tenemos mucho frío ¿Por qué si nos tapamos todo el cuerpo Y sacamos un pie al aire Es decir, un pie sin tapar O una pierna sin tapar Parece como que el ser humano se gradúa de temperatura, ¿verdad? Que alguien me cuente el porqué de estas cosas ¿Alguien se identifica con esto? ¿Eh? ¿Usted? ¿A usted? ¿A usted? Manoto, el de la moto, el del fondo Bienvenidos a este pedazo de programa Que se llama Medios Días Y si, hoy hemos comenzado con esta pregunta ¿Quién se identifica con el dormir perfectamente? Arrobado hasta el cuello Y con un pie fuera del edredón O de las sábanas O una pierna fuera completamente ¿Usted se identifica? Levante la mano, señora o caballero Que me sintoniza desde cualquier rincón de España Se identifica usted, ¿verdad? Y yo también, y yo ¿Qué pierna es la que usted saca Cuando está en la cama? Ahora con estas temperaturas Que por la noche hace un poco de fresco Y hay otros días que por la noche hace mucho calor Que depende de muchas cosas, ¿no? Pero usted, ¿Usted qué pierna es la que saca? ¿La derecha o la izquierda? Mucha gente depende del lado de la cama en el que esté, ¿verdad? Porque si usted duerme a la derecha De la cama de matrimonio Bueno, si duerme usted en una cama de uno solo Pues oiga, ya prácticamente da igual Pero seguramente saca más la izquierda Pero si usted duerme en el rincón de la derecha O sea, en la esquina de la derecha de la cama de matrimonio Usted, fíjese Se arropa, pero saca la pierna derecha Y usted dirá ¿Y esta gilipolleza que viene? Y yo digo, pues no sé Por decir algo, ¿sabe? Que estaba yo pensando En este instante Y digo, bueno ¿Cómo es posible que cuando sale el sol Hace muchísimo calor? Cuando se esconde, hace frío por la noche Fíjese usted Y yo digo Me arropo y tengo calor Me quito el edredón Y tengo frío O sea, la nivelación mental humana De la temperatura El termostato del ser humano Es la pierna Alguno es la pierna izquierda Y otro es la pierna derecha ¿No? La saca usted ahí Con perdón La pierna En fin, que yo que sé Porque le digo a usted esto A lo mejor es para decirle Bienvenidos Bienvenido Querido amigo mío O bienvenida Querida amiga mía Que De mi alma y de mi corazón Que está usted pues Haciendo sus cosas Al igual que usted Querido amigo Que está usted trabajando Que está usted Y bueno pues Haciendo una vida normal Y corriente Como personas de buena fe Bienvenidos A este pedrato De programa Que se llama Medios días En la sintonía de la 93.0 Bueno Primero permítame Y que salude Que me lo llevan diciendo Desde hace media hora Los amigos del WhatsApp Del programa Tenemos un WhatsApp Que es el 606-739-464 6 Y usted ya se lo sabe Si es oyente habitual 606-739-464 606-739-464 Ese es el de WhatsApp Un saludo a nuestros Ollentes del grupo De WhatsApp Y a nuestros oyentes Esporádicos Que nos envían Un WhatsApp De vez en cuando Bueno que nos envían Un WhatsApp De vez en cuando Eso también Se sabe O sea todos los días Aquí 40-50 Y luego también Hay que saludar A los amigos Del Messenger Del Messenger De Facebook En Facebook Tenemos un grupo Que es el grupo De oyentes El club de oyentes El famoso club de oyentes Pues ahí está Ese es El club de oyentes De la sintonía De la 93.0 ¿Cómo acceder usted Al grupo de oyentes? O al club de oyentes Realmente es fácil Usted en el buscador De Facebook Escribe Somos La 93 FM 93 con número Somos la 93 FM Que automáticamente Le lleva Desde el buscador De Facebook Directamente Al grupo público De los amigos Del mediodía En España Los amigos De la radio Que por cierto En Messenger Como los contactos Tenemos casi ya 4.000 Los contactos Se ven Porque salen así La fotito Y sale debajo A la derecha Una lucecita verde Que nos indica Si está En off O si no está Directamente Por lo tanto Si hemos saludado A los amigos Del grupo de Facebook Es mi obligación Y es mi deber Saludar a los amigos Del Messenger Así que saludamos A Ernesto A José A Miguel Ángel A Verónica A Tania A Pilar A Eduardo A Joaquín A Alejandra A Leticia A Lauri Lauri, Lauri A déjeme que suba esto A Cristina Déjeme que saluda También os alude A Gloria A Teresa A Nieves A Francis A Hasey A Ramsés También está por ahí Ahora Cristina Ya no está Pero aparecen dos Aparece Rosario Y Javier Ahora aparece Cristina Y no se va nadie Sabe lo que tiene un mes Señores Que la gente Pues cambia Y se va a otro lado Y automáticamente Entran cinco Se marchan seis Se entran tres Se marcha uno Entran siete No se va ninguno Así es la vida De las redes sociales A todos ellos Al conjunto De los amigos De la radio Viva en España Tanto si me sintoniza usted Por la 93 En el dial Es 93.0 En el dial Es 93.0 Que curiosamente Lo que es la vida Y lo que son las cosas Corresponde a la 93 O sea la emisora Se llama la 93 Y emite en el 93.0 Al cheque Tenemos unas cosas Hombre imagínese Que la radio Emite a través también De nuestras emisoras asociadas En cualquier parte de España En cualquier rincón de España Querido amigo oyente Me puede usted escuchar A través del dial A través de la radio viva A través de la antena En cualquier emisora De las asociadas en España No hay muchas Sé que una está en la LIM Porque nos ha enviado Hay un detallito Hace un mes Y aquí en Madrid La 93.0 Que usted no quiere escuchar A través de las emisoras asociadas Pues ahí están repartidas En cualquier punto de España En las apps También nos localiza usted En la 93 Y en las webs Por ejemplo La93fm.com Radiosurestemadrid.com R44 Radio Radioonline.com Radio España Radio-mediospana.com Y también en los mejores Directorios internacionales En cadena Capitaneado todo Por la 93.0 Por esta emisora En este programa Que se llama Medios días Medios días Que por cierto Si usted escucha Este programa Por la noche Pues no No Hágame caso No se asuste No porque demos miedo Sino porque decimos Buenos días Amigos Buenos días Fulano Buenos días Mengano ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Buenos días a todos Y este programa Se evita en redifusión A partir de las 10 de la noche De 10 A 12 De la noche Así que si usted Me escucha por la noche Diciendo buenos días No piense que estamos locos No, no, no Es que estamos en redifusión ¿Qué es redifusión? Pues Estamos revenidos El webshop Ya lo sabe 606-739-464 Hoy es martes Martes día 12 de marzo Del 2023 Imagino que Ya sabe usted El refrán ese de En martes Ni te cases Ni te embarques Dice José Buenos días Buenos días José Dice Mango es mango Fresa es fresa Yo dejo todo por ti Menos la cerveza Muy bien José Estamos aquí hablando en serio Después de todo lo que está pasando en España Después de los sustos Después de tantas cosas Y me dice usted Mango, mango Fresa es fresa Yo dejo todo por ti Menos la cerveza Pues muy bien José Gracias Los chavales Como son los chavales Bueno todavía Déjeme que lo vea Porque se me va Raquel Dice Buenos días Jorge Buenos días Raquel Esto lo pueden leer ustedes En Messenger En el grupo Somos la 93FM Dice Raquel Todavía están con los Goya Dice 7 millones Costó a los Goya Para hacer esto Y la Guardia Civil En botes de goma Todavía siguen Con lo de los Goya Es que Claro Es normal Gracias Raquel Gracias Raquel Por enviarnos este WhatsApp Es normal ¿no? Porque los premios de los Oscars Están muy recientes Y bueno pues oye Los Goya no tienen nada que ver con los Oscars Pero se le parece mucho a los Oscars La verdad Nos manda Laura Una foto de ahora mismo De estar en una gran superficie Y nos manda una foto del aceite Aceite de carbonel virgen extra Y pone Dice Vaya cara tienen Ahora nos venden aceite marroquí Mezclado con el español Porque nos ha hecho aquí un circulito en rojo Con perdón Y dice Origen Unión Europea Y no Unión Europea O sea que ahora en vez de decir Que el aceite es marroquí Ponen Origen Unión Europea Y no Unión Europea La Unión Europea Sabemos todos lo que es Pero que es la no Unión Europea Pues la no Unión Europea Es todo lo que no está el Orión ¿Sabes? Dice Origen Unión Europea Y no Unión Europea Y aquí lo tengo De ahora mismo De ahora mismo Que debe estar Laura comprando en una gran superficie Y dice Vaya cara A ver si lo dices Me pone Vaya cara tiene Ahora nos venden aceite marroquí Mezclado con el español Lo que no ha puesto usted Es el precio Ah sí, sí 15,85 La garrafa de Un litro Udil 15,85 La garrafa de un ¿Dónde vamos a llegar ya? Es que estas cosas Se lo digo Estaba mil y que no hay quien vaya Conchín dice Buenos días amigos Buenos días Conchín Ya queda menos para el fin de semana Dice Cochín Pero desde su punto de vista Queda menos para el fin de semana Le digo una cosa El primer día de la semana Según la Biblia Es el domingo El domingo es el primer día Empezamos descansando Es el primer día De hecho si usted va a Estados Unidos Y se trae un calendario No sé Pues un calendario de recuerdos De Estados Unidos Por ejemplo Se trae usted un calendario Y verá que el primer día de la semana Es el domingo El segundo día de la semana Es el lunes Y el séptimo día Es el sábado Que muchas veces decimos Bueno como es posible Pues pues así lo hago Yo que sé por qué está así Pero vamos que sepa Que hoy no es el segundo día Hoy es el tercer día de la semana El primer día fue el domingo Pa' aquí Ay pa' aquí Pa' aquí pa' aquí Buenos días Jorge Buenos días Pa' aquí A ver si lo lees Me dice A ver si lo lees Como diciendo A ver si le echas un par de ¿Eh? Bemoles Dice Siento compasión Porque si esto lo decimos Algunos de nosotros Bueno Empiezan a insultarnos Pero insultarnos Yo no sé Los pueblos de España ¿Cómo son tan Tienen tan No sé si lo digan Porque el otro día Por un comentario que hicimos Bueno que hice yo En la sección de Natalia por Argandia Que llevó Pues fíjese Dieciocho años Con Con la sección Y Natalia pues Unos siete Ocho años Con nosotros Fíjese Si Si Tenga confianza Con ella Con su novio Con los padres Con los hermanos No sé que le dije Es una especie de piropo No sé Como Algo así Como Que ojos me arrovestí En es tan bonitos Bueno Me cayó la del pulpo Oiga Me cayó la del pulpo Por Twitter Me cayó por Por Facebook Por Facebook Era más bruto No me insultaban Y me cago Y Por YouTube Que no sé Que coño pinta YouTube Pero por todos los lados Me cayeron insultos Por decir Que ojos tan bonitos tienes Debajo de esas dos cejas Así que Paki Menos mal que usted Nos ha enviado Este Esta información Este correo Este WhatsApp Este messenger No sé bien lo que es Y los amigos oyentes Lo pueden leer Que si no dirían Bueno ya está El de siempre Y no no Yo si soy el de siempre Pero que yo no Yo leo lo que ustedes me dicen Y de hecho muchas veces No leo ni lo que me dicen Porque No tengo valor suficiente Porque sé que luego nos cae Un tironcillo de orejas De los amigos oyentes De la sintonía De la 93 Continuamos Vamos a ver Déjeme que vea Que tenemos tantos Y aparte de eso Es que como no pillo uno pronto Automáticamente Me salta otro Y ya es un lío Vea aquí tengo uno De Juan Que dice Ya estamos con lo de Otra vez con lo mismo Los hombres que cocinan Y hacen limpieza No son especiales Simplemente fueron educados Por una excelente mamá Claro Claro que sí Qué bonito ¿verdad Juan? Mire y esto viene de un hombre Los hombres que cocinan Y hacen limpieza No son especiales Simplemente fueron educados Por una excelente mamá Gracias Juan Gracias Ahora vamos a echar una ojeada Al Websap Del programa Que es el 606-739-464 606-739-464 A ver si El WhatsApp Se abre En condiciones ¿Sabes? Porque yo tengo una guerra Con los WhatsApp Que no se lo puede usted imaginar Cuando quiero enviar un WhatsApp A una persona Pongo otra Se graba ruido de fondo O sea conversaciones Que tengo yo Pues se graban Y se envían O sea El WhatsApp Que tiene vida propia Aquí en la sintonía En la 93.3 Se lo digo yo Que tiene vida propia A ver Nos envían una foto Que dice Quiero saber quién Quién, 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 quién Quién, quién, quién Conchi Pero es un segundito Que se me acaba de abrir El Santander Empresas Y no quiero ponerme a llorar Porque veo lo que hay En Santander Empresas Que se me acaba de abrir Es el directo de la radio Aquí lo tengo Conchi Directa Y educada Buenos días Jorge Buenos días Conchi Dice Así como tú callas Callaron los cubanos Ahora vas y lo cascas Pero Conchi Si yo no me callo casi nada Dice Buenos días Jorge Eso sí Muy educada Y directa Así como tú callas Callaron los cubanos Ahora vas y lo cascas Gracias Gracias Conchi Gracias Carlos Hola amigos Hola Carlos Dice El punto de vista Es que lo que dice este señor Lleva toda la razón Lleva todísima la razón Porque no es igual Ver la botella O el vaso de agua medio lleno Que ver el vaso de agua medio vacío Lleva toda la razón Y depende del color Cómo se vea la vida Y depende del punto de vista Y lo van a entender ustedes A la primera Porque les voy a poner aquí Dice Carlos Hola a todos Hola Carlos Dice El león y la pantera Son inofensivos En cambio Las gallinas y los patos Son animales Altamente peligrosos Decía Una lombriz a sus hijos Lo ha cogido ¿Eh? Ha cogido Para que digo Cómo es el punto de vista ¿No? El ser humano El león y la pantera Son inofensivos En cambio Las gallinas y los patos Son animales Altamente peligrosos Le decía Una lombriza a sus hijos Gracias Carlos Que no sea que tiene esto Pero gracias hombre Gracias por haberse molestado Y haber perdido unos segundos En su vida Para enviarnos esto tan bonito José 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 nos cuenta un chiste Vamos a ver José Dice Buenos días Buenos días José Dice jefe Porque este mes He cobrado de menos Y dice el jefe Dice Me he pasado Cobro usted de más Y no se quejó Y dice el otro hombre Un error lo puedo pasar Dos no Gracias José Susten un fenómeno Escribiendo chistes Y un fenómeno contando los chistes Que se me da más mal Tania Buenos días amigos Buenos días Jorge Buenos días Tania Dice A ver si cuenta de este chiste Que si Tania Que le he leído Y está muy bien Dice Tania Pepe Llevas el móvil Siempre en el bolsillo Y te ha quemado Los espermatozoides Por eso El niño es negro Y dice ¿En serio? Pilar Y el pelirrojo Dice el pelirrojo Por comer doritos Por comer doritos Tania No sé a qué se dedica usted Pero dedíquese a otra cosa De verdad No mandan los chistes tan malos Y yo también me voy a dedicar a otra cosa Porque es que La culpa es mía por leerlo ¿Sabes? Mar Mar Buenos días Buenos días Mar Dice Mar No existe trabajo vergonzoso Vergonzoso Es no querer trabajar Como los jóvenes Gracias Mar Bueno como los jóvenes Y como los que no son tan jóvenes Oye Trabajar Mire para empezar Trabajar no le gusta a nadie Ni a los jóvenes Ni a los mayores Ni a los que no son tan jóvenes Ni a los de mediana edad Ni a ellos Ni a trabajar Y todo lo que sea una obligación Para el ser humano Como que el cerebro humano No sabe si está usted obligada A comerse una ración de jamón Todos los días Yo le digo a usted Que al tercer día Después de dos raciones Un día Otro día Como que si tiene usted la obligación Como que no le gusta el jamón Y otro dice Joga que suerte Es no sé El trabajar no le gusta a nadie Y ahora Eso de que los jóvenes Los jóvenes Hay mucho tipo de jóvenes Yo estoy conociendo cada vez más jóvenes Que no sé por qué Porque yo ya tengo una ligera Edad avanzada Es decir Yo doblar años Ya no los doblo Yo doblo antes de doblar A ver si me entiende Yo doblo antes De doblar los años Y bueno Muchísimos chavales jóvenes De 20 años 19, 21, 22, 18 Tenemos una imagen Que no es La imagen correcta En muchísimas ocasiones En un porcentaje amplio De las ocasiones Estoy conociendo A muchachos A chavales Que aparte de ser Inteligentes Y saben perfectamente Lo que hacen Lo que pueden hacer Lo que va a salir mal Lo que bueno Digamos Lo que es positivo Lo que es negativo Saben tranquilizarse Saben pensar En un futuro Tienen la mente Y la cabeza Muy bien amueblada Son muy educados Lo que pasa Que mire Seguramente Es una costumbre Muy española La de jolgar a todos Por el mismo rasero Si vamos en el metro Y encontramos Un chiquillo Que se porta mal Ya decimos Es que la juventud La juventud Que mal se porta Bueno la juventud Es uno Pero no Sabe Garbanzo negro En el cocido No Significa nada Yo creo que están Aprendiendo muchísimo Los jóvenes de ahora Están aprendiendo De los errores Nuestros Que son Bastantes Y me parece Una generación maravillosa Que sabe perfectamente Decir que no Y que sabe Sabe pensar Y tiene la cabeza Amueblada El porcentaje mayor De los jóvenes Hay un porcentaje Pues como los mayores La gente mayor Pues unos somos De una forma Y otros de otro Si es que no somos iguales Bueno a ver si me entiende Que si somos iguales Pero unos son más iguales Que otros Chere Dice buenos días Te estás metiendo En un fregado Digo ya lo sé Chere Ya lo sé Chere Chere viene de De Chere De Chere De Cherecho De Chere Chera hecho Chera hecho Buenos días Buenos días Chere Dice yo a veces Le devuelvo a mi madre Tappers De mi suegra Para que vea Que tiene competencia Y no se relaje Vaya es una buena táctica Es Chere Una buena forma De hacer que Que no se relajen A la hora de enviarnos comida En los tuppers Me acaban de enviar un SMS ¿Sabe? O sea tenemos el WhatsApp Del programa Tenemos el grupo Del WhatsApp Tenemos el Messenger En Facebook Somos la 93FM Y me envían un SMS ¿Sabe? Que lo acabo de ver ahora SMS Ahora lo abro Voy a entrar directamente Con lo que nos cuenta Alejandra Que dice Buenos días Buenos días Alejandra Esto debe ser un chiste ¿Qué sabes de la historia de España? Dice mucho Es mi asignatura favorita Dice Dime una colonia española Del siglo XX Y del otro De Nuco De Nuco Vale Ya la llamaremos y eso Gracias querida amiga Voy a ver el SMS Voy a ver el SMS Que yo pensaba que no existían Anda si tengo dos Dos SMS A ver Uno es de un número Que vaya usted a saber De donde viene Esos números que son muy largos Muy largos Que empiezan por 8 Por 7 Bueno va Más 39 Bás 47 Que son 20 números Que no son de Centralita Esos Aquí se que te dice Hola buenos días Buenos días Esto por SMS Bueno Hola buenos días Senor jefe ¿Qué tal vamos? El día Senor Pues que te vaya bien Un día Hasta luego Correcto Pues muchísimas gracias Querido amigo Por SMS Si me lo manda usted por SMS Es que ya tiene cierta edad Por lo tanto Pues muchísimas gracias Y usted ¿Qué tal le va el día? Espero que le vaya muy bien Y que sea un día fantástico Y que gane usted dinero En este día Que le toque un El cupón El cuponcito Que lo toque a todo El cuponcito Dice Bárbara Buenos días Buenos días Bárbara Dice Me duele mucho El brazo derecho ¿Qué puede ser? Bárbara Y yo ¿Qué coña? ¿Qué coña? ¿Qué coña? Perdón Perdón por decir esto Yo Quise Si le duele Me ayude al médico Bárbara El brazo ¿A qué altura? Una cosa es que le duele al codo Otra cosa que le duele al hombro Otra cosa es lo que La muñeca O todo junto Yo tenía un amigo mío Que era muy mayor Muy mayor ya Y siempre le dolía algo Siempre se levantaba Gracias esta Bárbara Por escribirnos Y siempre se levantaba Y cuando venía a la radio Decía Uf Qué dolor Tengo una Me duele la pierna Me duele este brazo Este brazo izquierdo Digo Vente al cortingles Y te compras en la sección De brazos Otro brazo O dice Ojalá se pudiera hacer eso Y irse una a comprar un brazo O diga Mire que este brazo me va mal Lo dejo aquí para repararlo Y me llevo este otro Bueno Eso en un futuro Seguramente que sí Nieves Dice Buenos días Como si fuéramos un robot Con inteligencia artificial Pues efectivamente Nieves Me dice Anabel Buenos días Amigos Buenos días Amiga Anabel Dice A veces la paz Se parece A tomar Una taza de café A solas Y en silencio Bueno La paz Yo encuentro la paz En muchas En muchas En muchos sitios Pero este es un buen sitio La paz se encuentra O por lo menos Se debe parecer A estar tomándose Una taza de café Solo O sola Mirando al infinito Pensando Ay Mirando el móvil Ahí se encuentra la paz La se encuentra la paz Tanta paz Que encontramos A la siesta Al final De hablar De hablar Gloria Gloria Nos A ver Más gracias Sonia Dice Para los pobres Que evolucionan En el whatsapp Y me envía usted Y me envía usted A mí los mensajes De copy A ver Yo que quiere que le diga Yo soy Yo no soy nadie Yo soy El de la radio De siempre Ismael 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 Buenos días Buenos días Jorge Buenos días Ismael Te escucho desde La plaza de Chinchón Anda Chinchón Cuántos años He estado yo en Chinchón Que grandes amigos Y que grandes cabrones He encontrado en Chinchón Pero siempre son los amigos Los amigos Vencen los buenos Vencen en la balanza Los malos Es un pueblo precioso Un pueblo turístico 100% Y me dice usted Ismael Que me escucha Desde la plaza del pueblo Bueno Desde la misma plaza del pueblo A lo mejor no En alguno de los restaurantes Que arrodean Esa plaza de Chinchón Esa plaza tan grande Esa plaza tan maravillosa Esa placita Con sus Arcos verdes De los restaurantes Cuántos recuerdos Ismael Oye a ver Si hace sol Por lo tanto Tiene que ser un día fantástico En Chinchón Páselo usted bien Y gaste poco Gaste poco Que lo bueno Sale caro Por cierto Si por un casual usted Si por un casual usted Me sintoniza Por una casualidad Esta que tiene la vida Me sintoniza usted Por la noche Cuando digo Parece como que tenemos Un sol fantástico Parece como que tenemos Un sol maravilloso Un sol divino Que buenos días No se asuste usted Que estamos Si me escucha usted Por la noche Estamos en repetición Estamos en redifusión Por la noche ¿Qué le parece Querido amigo oyente ¿Qué le parece a usted Si echamos una ojeada A nuestra agenda Radiofónica Y así les contamos Quienes son los protagonistas Que van a estar con nosotros Hasta el final del programa Seguimos recibiendo Un montón de whatsapp A través del 606-739-464 Y messenger Isabel dice Buenos días Voy a reír Voy a bailar Voy a vivir Talalala Que cosas 10 de Isabel A ver Que se me ha ido El whatsapp Buenos días A usted también Isabel Dice Isabel Voy a reír Voy a bailar Vivir Vivir La 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 Muy bien Gracias Isabel Así me gusta a mí La gente Divertida La gente alegre La gente positiva 100% La gente maravillosa La gente fantástica Jorge Mire mi tocayo Jorge Dice Buenos días Me asusta ver Cómo hay gente Que puede mentir Y jurar Que están diciendo La verdad Buf Jorge Si yo le contara a usted Ya me está diciendo Mi compañero Que haga el favor Ay, 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 ay Que se me cae La auricula Es que me está creciendo La cabeza Es sabio usted Me crece la cabeza Pero no me crece El auricular Y como no sé Ajustarlo muy bien Porque soy muy mayor Se me va cayendo El auricular ¿Qué le parece Si echamos una ojeada A nuestra agenda A la agenda radiofónica Y así les contamos Quienes son los protagonistas Que van a estar con nosotros Hasta el final del programa En la 93 En el diablo 93.0 De su frecuencia Modulada A través también De nuestras emisoras Asociadas en España A través de la app A través de De las webs A93FM.com RadioSureEstMadrid.com R44 RadioOnline.com Radio-MedioHspana.com Y nos viene a través De los directorios internacionales Los mejores directorios internacionales Y ha salido así como Como Joaquín Prat ¿Verdad? Directorios internacionales Venga Vamos a echar esa ojeada A la agenda radiofónica 93.0 ¿Desea alquilar un coche Furgoneta Camión Isotermo O frigorífico? La solución es Autostrada Nuestros precios No tienen competencia Autostrada En Arganda del Rey Camino de San Martín de la Vega Número 21 Teléfono 91 871 92 91 91 871 92 91 91 Sucursales En Alcalá Torrejón Azuqueca Y Guadalajara En alquiler de vehículos No lo dude Autostrada Desde 1973 Para ponerte en contacto Con nosotros Envíanos un WhatsApp Al 606 739 464 Atención Promoción En Campo Real ¿Quieres vivir Rodeado de naturaleza? ¿Quieres estrenar Tu nuevo hogar A un precio Increíble? Pues ahora Es tu oportunidad Desde 98.000 Euros Masiva Bilsa Tiene lo que necesitas Edificio de viviendas En Campo Real A 30 minutos De Madrid Localidad Donde poder disfrutar De la naturaleza Y la tranquilidad Edificio con únicamente 12 viviendas Divididas en dos portales Con 6 viviendas Cada uno Con 1 y 2 dormitorios Y todos con trastero Incluido en el precio Y plaza de garaje Opcional Todas exteriores Con calidades Inmejorables Ven a visitar Nuestra vivienda Piloto Y descubre Tu nuevo hogar Atención 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 Solamente Quedan Cuatro viviendas Cuatro viviendas Entrega de llaves Inmediata Infórmese en Bilsa Grupo Inmobiliario Avenida de Madrid Número 134 Avenida del Ejército Número 14 En Arganda del Rey Y Avenida de Pablo Iglesias Número 81 En Rivas Bacia Madrid 91 8 75 75 75 O en www.bilsa.es Anúnciese en la 93.0 FM Departamento Comercial Telefono y WhatsApp 606 73 94 64 Si usted es empresario o dispone de una mediana o pequeña empresa PYME Le ofrecemos la oportunidad de anunciarse a unos precios acordes a su nivel Ofreciéndole un espacio publicitario en el programa dedicado a pequeñas y medianas empresas La 93 FM con las pequeñas y medianas empresas Llámenos para mayor información al Departamento Comercial 91 872 99 16 O envía un WhatsApp al 606 73 94 64 Le informaremos detalladamente Jorge Plaza Medios días en la onda Efectivamente Sí, sí, así es El mismo que viste y calza En la sintonía de la 93 93.0 de su frecuencia modulada Este programa, querido amigo oyente Se repite después en Redifusión A las 10 de la noche De 10 a 12 de la noche Usted escucha este programa repetido Por lo tanto Si escucha usted Buenos días, amigos No se asuste Que es que estamos en Redifusión Y tenemos el WhatsApp del programa Que es el 606 73 94 64 Que está a su entera y completa disposición Permítame que en este instante Echemos una ojeada Nuestra agenda radiofónica Y así les contemos a ustedes Quienes son los protagonistas Que van a estar con nosotros Hasta el final del programa Dentro de nada lo que haremos Es contarles la información La información más cercana a su localidad Después abrimos nuestro apartado De cumpleaños De felicitaciones de cumpleaños ¿En qué consiste? Pues consiste en felicitar en su nombre A ese ser querido En primer lugar Si usted cumple años En este martes Día 12 de marzo del 2024 Muchísimas felicidades Que cumpla usted muchos años más Que lo pase muy bien Que tenga muchísimos regalos Y que de verdad nos envíe Si así lo desea Una foto Con el aperitivo en la mano Y el vino con sifón En la otra mano Y ahora sí Si por otro lado Aparte yo de felicitarles Si usted cumple años hoy Si usted quiere Que en su nombre Nosotros felicitemos A un ser querido Haciendo un regalo sorpresa A través de la radio viva En España Haciendo un regalo diferente Original Económico Porque no cobramos nada Por esto Me tiene usted que enviar Un whatsapp Al 606-739-464 Indicándonos su nombre El nombre del cumpleañero O cumpleañera La fecha en la que cumple años Que es muy importante Y a veces se nos olvida El número de años que cumple Y desde que parte de España Me sintoniza usted Y nosotros felicitamos A esa persona en su nombre La deseamos un feliz cumpleaños Hacemos que apague Las velas de la tarta Y a modo de regalo Nosotros les enviamos La grabación Por whatsapp A nuestro gancho A esa persona Que en su nombre Quiere que felicitemos A ese ser querido Para que ustedes Si así lo tienen A bien la repartan Entre sus contactos Tendremos amigos oyentes El tentempié del día El aperitivo del día El agape del día El canapé del día Estará con nosotros Natalia Sánchez En la sección La radio pregunta Y el pueblo responde Un apartado En el que todos los días Natalia Sánchez Pregunta, pregunta, pregunta Champan cuestiones De todo tipo A los ciudadanos De la zona Con el único objetivo De escuchar Pues lo que más nos gusta Que son las opiniones De un pueblo En la radio pregunta Y el pueblo responde Con Natalia Sánchez Tendremos a Alba Gallego En el radio rap O rap de radio Ah bueno Hoy es martes ¿Verdad? Pues estará con nosotros Victoria Moreno En nuestra sección De efemérides Acontecimientos importantes Que tuvieron lugar Un día Como hoy Un 12 de marzo De años anteriores Estará Roberto González Con nuestro avance Con nuestro avance informativo Del día Con nuestro avance informativo Deportivo Del día Y bueno pues Muchísimas cosas más Aunque si viene Victoria Moreno Sabemos cuando empezamos Pero nunca sabemos Cuando acabamos Ya sabe usted Que todo lo que ocurra Desde ahora mismo Ya está a las 2 de la tarde Y si es por la noche Hasta las 12 Todo lo que ocurra Se lo contaremos en directo En la 93.0 La 93FM.com Radio Sureste Madrid R44radioenline.com A través de las emisoras Asociadas A través de De los mejores Directorios internacionales En cadena Apencaneado todo Por la 93.0 También por otro lado Estamos en las redes sociales Estamos en Twitter Estamos en Facebook Estamos en Instagram Estamos en Youtube Tenemos un correo Que es Info arroba La 93FM.com Los teléfonos del programa 918729916 El teléfono de las quejas Y de las denuncias Y de los reconocimientos Es en 918729920 El WhatsApp 606739464 También estamos en TikTok Que se me ha olvidado decirlo Y los podcasts Están en nuestras redes sociales Así que ahora Si le parece Nos vamos con la información Más cercana a usted 93.0 Atención papás Pepes y Pepitas Segunda rebajas En Mercapiel Con descuentos del 30, 50 Y hasta el 70% Taquetitas de mutón Por 120 euros Cazadoras de cuero caballero Desde 199 euros Y de señora Desde 160 euros Gran surtido en ante y cuero En nuestra nueva colección De primavera A precios de fábrica Mercapiel Avenida de Fuenlabrada 92 Humanes Abierto de lunes a sábado Mañana y tarde Visita nuestra nueva colección En Mercapiel.com Para ponerte en contacto Con nosotros Envíanos un WhatsApp Al 606-739-464 Es el momento De vivir mejor Residencial Faros del Sureste Atención Ampliamos el plazo Le descontamos 6.000 euros Del precio De la vivienda Hasta el 31 de marzo Del 2024 6.000 euros 6.000 euros Menos Hasta el 31 de marzo Del 2024 Promoción situada En la avenida Del Mediterráneo 12 Con todo lo necesario Para vivir Con la mayor comodidad Cerca de colegios Institutos Centro de salud Supermercados Y a 5 minutos Del centro De la población Edificio De solo 18 viviendas De 3 dormitorios Con garaje Piscina Y zona de juegos El proyecto Se ha ideado Primando la calidad Del diseño Y los materiales Empleados El respeto Por el medio ambiente Y los nuevos tiempos Ha hecho Que se diseñen Las viviendas Con las últimas técnicas En criterios De sostenibilidad Y eficiencia energética De este modo Conseguimos alcanzar El mayor confort Para nuestros propietarios Con calidades Inmejorables Y la posibilidad De elegir Entre 3 acabados Diferentes No lo pienses más Es el momento De elegir Vivir mejor Residencial Faros del sureste Es sin duda La mejor opción Infórmese En Bilsa Grupo Inmobiliario Avenida de Madrid Número 134 Avenida del Ejército Número 14 En Arganda del Rey Y Avenida de Pablo Iglesias Número 81 En Rivas Bacia, Madrid 91 8 75 75 75 O en www.bilsa Anúnciese en la 93.0 FM Departamento Comercial Telefono y WhatsApp 606 73 94 64 Si usted es empresario Si usted es empresario o dispone de una mediana o pequeña empresa PYME Le ofrecemos la oportunidad de anunciarse a unos precios acordes a su nivel Ofreciéndole un espacio publicitario en el programa dedicado a pequeñas y medianas empresas La 93 FM con las pequeñas y medianas empresas Llámenos para mayor información al Departamento Comercial 91 8 72 99 16 O envía un WhatsApp al 606 73 94 64 Le informaremos detalladamente Jorge Plaza Medios días en la onda Medios días Medios días En los mejores directorios internacionales de pago Claro, de pago de gratuitos y de pago Y también a través de nuestras emisoras asociadas en España Capitaneado todo por la 93.0 de su frecuencia modulada Este programa se emite después a las 10 de la noche en Redifusion Y tenemos un WhatsApp que es el 606 739 464 Vamos a por la información más cercana a usted Bueno, saben que hoy es 12 de marzo Y la localidad de Arganda del Rey Rindió homenaje a las víctimas del 11M En su vigésimo aniversario La localidad más solidaria que nunca Se celebró ayer lunes Un sentido homenaje en recuerdo a las víctimas Del atentado terrorista del 11 de marzo del 2004 Fue en la plaza del pueblo En la plaza de la Constitución El escenario en el que los vecinos del municipio Se han reunido para guardar Un minuto de silencio En memoria de las víctimas de la tragedia Fue ayer en la Arganda más solidaria Que nunca en la Arganda más solidaria Que podemos encontrar Por otro lado, nos vamos directamente a conocer La información de nuestros mayores Se duplican las plazas para los viajes de mayores Gracias a la mejor coordinación con el inserso Más de 650 mayores de la localidad Han disfrutado este año De los viajes del inserso A través del ayuntamiento Se supera por casi el doble La cifra registrada en 2023 Cuando fueron 376 los mayores Que se beneficiaron de este servicio Se duplican las plazas Para los viajes de mayores Gracias a esa coordinación Que va mejorando año a año Con el inserso Por otro lado Si usted tiene hijos Y se acerca a Semana Santa ¿Por qué no escribe a sus hijos En la escuela Primavera y Concilia? También en Semana Santa Los colegios de la localidad Benito Pérez Galdós Y Federico García Lorca Durante las próximas vacaciones escolares De Semana Santa Pues se pone en marcha La escuela de Primavera Esta iniciativa Está diseñada para favorecer La condición familiar Y acoge a niños Entre 3 y 14 años Que cursen El segundo ciclo De educación infantil Hasta la ESO Primero y segundo Desde el martes día 22 Hasta el 27 de marzo Además del lunes 1 de abril De este 2024 Ambos centros educativos El Benito Pérez Galdós Y Federico García Lorca Estos ambos centros educativos Abren sus puertas Desde las 7 de la mañana Hasta las 4 de la tarde Ofreciendo una amplia gama De actividades Para disfrutar y aprender En un ambiente divertido y seguro El programa incluirá Desde tempranas horas Con los primeros del cole Pasando por actividades Lúdico-educativas Juegos y talleres Hasta opciones de comedor Para aquellos Que deseen quedarse Hasta las 4 de la tarde Con un rango de plazas Que van desde 30 hasta 100 Según la disponibilidad De los centros De Benito Pérez Galdós Y Federico García Lorca ¿Cómo puede usted apuntar A sus hijos En la escuela de primavera? La inscripción Estará abierta Hasta el 15 de marzo Para aquellos que prefieran Realizarla de forma telemática En argandadelrey.es Además la Concejalía de Educación Brinda el apoyo Presencial Donde además Facilitan la información necesaria De lunes a viernes En el Centro Cultural Pilar Miró De 9 y media De la mañana 9 y media A una y media Y de 4 a 7 De la tarde Es la escuela de primavera Para los papás Y las mamás Que trabajen en Semana Santa Para que puedan dejar A los niños Bueno pues En buenas manos Y recogerlos Si quieren Comidos O a la hora La que deseen Es una ayuda Y pueden inscribirse Hasta el día 15 O sea Prácticamente hasta De aquí a nada O sea Estamos hoy a 12 martes Miércoles Hasta el viernes Y también por otro lado Les vamos a hablar Amigos oyentes Del programa de actividades Para el día internacional De la mujer Ya sabemos todos Que fue el 8 de marzo El día internacional De la mujer Pero en la localidad De Arganda del Rey Se extiende Hasta Bueno Hasta bien metido El mes de marzo Concretamente Hasta antes de Semana Santa Hasta el sábado Día 23 de marzo Si bien les explicamos A ustedes Lo que Ofrecía Todo lo que Giraba en torno Al día internacional De la mujer Para este pasado Fin de semana Este viernes Continúa El viernes 15 de marzo Tenemos cuentos Bufonescos A cargo de Juana De Juan Gamba Será las 6 de la tarde En la biblioteca Almudena Grandes Que está en la calle Formentera 1 En la poveda Cuentos bufonescos A cargo de Juan Gamba Inscribiciones Llamando A la propia biblioteca En el 91 8 71 13 44 Extensión 47 04 47 04 Para Público familiar A partir de 4 años Se lo repito Porque la afonía Me está matando 91 8 71 13 44 Extensión 47 04 Cuentos Bufonescos A cargo de Juan Gamba Eso para el viernes Día 15 Y después ya pasaremos Al sábado 23 de marzo Es la información De la localidad Información Más cercana Más cercana a usted En la sintonía De la 93.0 De su frecuencia Modulada A través de nuestras Emisoras asociadas Y también A través de La 93 FM Ahora nos vamos Con más cosas Mariposa 93.0 FM Publicidadx.com ¿Deseas que tu negocio Esté en los principales Motores de búsqueda? Somos una empresa Líder en publicidad Digital avanzada Desarrollamos E impulsamos Tu empresa Con SEO Anuncios Banners digitales Creamos tu página web Conoce las ventajas De potenciar en internet Tu negocio Y aumentar las ventas Somos Publicidad X Visítenos en www.publicidadx.com O llámenos Sin compromiso Al teléfono 722 478 342 Agencia publicitaria Oficial Colaboradora De la 93 FM 93.0 Para ponerte En contacto Con nosotros Envíanos un WhatsApp Al 606 739 464 93.0 La 93 Deportes Avance Deportivo Con Roberto González Ey, soy Roberto González De la 93 Deportes Y ¿sabes qué? Vuelven los octavos de final De la Champions La verdadera emoción Del fútbol De élite europeo El Barça El Barça de Xavi Se la juega En el partido Más trascendente De la temporada Ante un Nápoles En caída baja En juego Una plaza Que acredita Estar entre los 8 Mejores equipos De Europa Desde Montjuic Estadio Lluís Compainz Martes 12 de marzo A las 9 de la noche Fútbol Club Barcelona Versus Nápoles O si lo prefieres Claro está El Arsenal De Arteta Deberá remontar El gol portugués De la ida 9 de la noche Desde el Emirate Stadium Arsenal Porto ¿Te lo vas a perder? La 93 Deportes Avance deportivo Con Roberto González 93.0 Segundas rebajas En Rapimueble Simplemente Más bajas Chislong ahora 294 euros Conjunto Canapé Más colchón Solo 299 euros Más ahorro Más ofertas Más barato Solo en Rapimueble El líder en segundas Rebajas Calidad y garantía Más de 230 tiendas En toda España Y en Rapimueble.com Para ponerte en contacto Con nosotros Envíanos un WhatsApp Al 606-739-464 Es el momento De vivir mejor Residencial Faros del Sureste Atención Ampliamos el plazo Le descontamos 6.000 euros Del precio De la vivienda Hasta el 31 de marzo Del 2024 6.000 euros menos Hasta el 31 de marzo Del 2024 Promoción situada En la avenida Del Mediterráneo 12 Con todo lo necesario Para vivir Con la mayor comodidad Cerca de colegios Institutos Centro de salud Supermercados Y a 5 minutos Del centro De la población Edificio De solo 18 viviendas De 3 dormitorios Con garaje Piscina Y zona de juegos El proyecto Se ha ideado Primando la calidad Del diseño Y los materiales Empleados El respeto Por el medio ambiente Y los nuevos tiempos Ha hecho que se diseñen Las viviendas Con las últimas técnicas En criterios De sostenibilidad Y eficiencia energética De este modo Conseguimos alcanzar El mayor confort Para nuestros propietarios Con calidades Inmejorables Y la posibilidad De elegir Entre 3 acabados Diferentes No lo pienses más Es el momento De elegir Vivir mejor Residencial Faros del sureste Es sin duda La mejor opción Infórmese En Bilsa Grupo Inmobiliario Avenida de Madrid Número 134 Avenida del Ejército Número 14 En Arganda del Rey Y Avenida de Pablo Iglesias Número 81 En Rivas Bacia, Madrid 91 875 75 75 O en www.bilsa.es Anúnciese En la 93.0 FM Departamento Comercial Telefono y WhatsApp 606 73 94 64 Si usted es empresario O dispone de una mediana O pequeña empresa PYME Le ofrecemos la oportunidad De anunciarse A unos precios Acordes a su nivel Ofreciéndole Un espacio publicitario En el programa Dedicado a pequeñas Y medianas empresas La 93 FM Con las pequeñas Y medianas empresas Llámenos Para mayor información Al departamento comercial 91 872 99 16 O envía un WhatsApp Al 606 73 94 64 Le informaremos detalladamente Medios días en la onda Con Jorge Plaza En la 93 FM En RadioSuresteMadrid.com En R44RadioOnline.com La 93, hombre Lo que es la 93 de toda la vida La 93 En Radio-MedioHspana.com 93.0 También A través de nuestras emisoras Asociadas en España Y los mejores directorios Internacionales Todo en cadena A través de la 93.0 De su frecuencia Modulada A través de este programa Que por cierto Este programa Se repite A las 10 de la noche En Redifusión También tenemos Un WhatsApp Que es el WhatsApp Del programa El 606 73 94 64 606 73 94 64 Donde ustedes Nos envían Esas ideas Y sobre todo Esos nombres Para felicitar Mire Al ser esta Una sección De cumpleaños Pues usted Si cumpleaños En este martes Día 12 de marzo De 2024 Muchísimas felicidades Le deseamos de corazón Muchísimas felicidades Muchísimas Muchísimas Que cumpla usted Muchos años más Que sea Hoy un día Fantástico A pesar de ser martes Y estar un poquito lejos Del fin de semana Espero que este día Sea un día ideal Un día maravilloso Que tenga usted Muchísimos regalos Que tenga usted Bueno pues Mucha suerte Que le colmen O la colmen De regalos Que lo pase usted bien Que se gaste poco Y que nos envíe una foto Para después subir A las redes sociales Donde salga usted Con una gamba en la mano O unas gachas En los brazos O un trozo de jamón Y un poco De gaseosa Esto para los que cumplen años hoy O para las que cumplen años hoy Si por un casual Usted quiere ya Por otro lado Que felicitemos A ese ser querido A ese ser especial A ese ser amado A ese ser importante En su vida A través de la radio En su nombre Tiene que hacer usted Dos cosas Una enviarnos un WhatsApp Al 606-739-464 Y saber Que este es un regalo original Es un regalo diferente En su nombre Es un regalo sorpresa La segunda cosa Es que es usted El gancho O la gancho Para que el cumpleañero Cumpleañera Este escuchando la radio Pues lo dicho 606-739-464 Nos envía usted Un su nombre El nombre del cumpleañero Cumpleañera La fecha en la que cumple años Que es muy importante Que muchas veces se olvida El número de años Que cumple Y desde que parte de España Me sintoniza usted Una vez que Tenemos todo esto Pues en su nombre Felicitamos a ese ser querido Por ejemplo Por ejemplo Por ejemplo Por ejemplo Lorena De Torrejón de Ardoz Quiere felicitar A José González José González Cumple hoy 55 años José González Carrasco 55 años De Torrejón de Ardoz Nos hemos puesto En contacto con Lorena Y hace un ratito Y hemos dicho Oye José González Carrasco Está Está escuchando la radio Dice no Espérate un segundo Dice ya está Escuchando la radio Digo correcto Correctísimo Ahora como ya sabemos Que José González Carrasco Está escuchando la radio Pues ahora sí Nos vamos a Torrejón de Ardoz Para felicitar A José José González Que cumple 55 años En este martes Día 12 de marzo Querido amigo José Muchísimas felicidades De parte de su esposa Lorena De parte de su familia Y de parte de los amigos Bueno y como no De parte de la otra familia Que tiene usted postiza En España Es la familia De la radio Viva Felicidades Que reine La paz En su día Y que cumpla usted Don José Muchísimos años más Le deseamos un día Un 12 de marzo Lleno de salud Que es muy importante Tiene usted una edad muy bonita 55 No por el ripio Ni por el pareado Sino porque es un número precioso Y bueno pues oiga Esto Le deseamos salud Le deseamos dinero Y muchísimo amor Que al fin y al cabo Son las tres cosas de la vida ¿No? Esta grabación Se la pasaremos después Para que si usted lo tiene A ver A bien José La reparte entre esos seres queridos Y ahora aquí tengo la tarta La tarta que me ha enviado Lorena Que es una tarta así Es cuadrada Esta es cuadrada Y de chocolate Y entonces he comprado aquí Ya tenía un 5 De último cumpleaños Tenía un 5 Y he comprado aquí otro 5 De vela Y pincho aquí En la tarta de chocolate Un 5 Y otro 5 Y ahora voy a encenderlo Porque le robé el mechero El otro día A mi amigo Narizoto Y esto Esto se enciende a la primera Voy a encender José Que sé que me está escuchando Y también sé Por lo que me acaba de escribir Lorena Que le están grabando en vídeo Con la radio muy alta A ver mi amigo José José González Carrasco De Torrejón de Ardoz Voy a encender el número 5 Ya está encendido el número 5 Y ahora voy a encender el otro número 5 Como se nota que el mechero He robado Y no es mío Y ahora José González Carrasco De Torrejón de Ardoz Que le están grabando en vídeo Recuerde Piense en deseo Pero no se lo diga a nadie Usted piense en deseo Y no se lo Usted no se lo diga a nadie Y sople a la radio A la de 3 Y se cumple Mire A la de 1 2 Y 3 Sople ya Que peste acera Como huele acera En este estudio Felicidades José González Carrasco De Torrejón de Ardoz Muchísimas felicidades 55 años Le deseamos lo mejor Y ahora Antes de enviarle la grabación Le voy a cantar el cumpleaños Feliz Cumpleaños Ah no Feliz Feliz en tu día José Cumpleaños Que Dios Amiguitos Que Dios te bendiga José Que reine la paz En su día José Y que cumplea usted Muchísimos años más Y si quiere Que hagamos esta Felicitación personal Esta felicitación Para usted Esta felicitación A modo de regalo Esta felicitación A su ser querido Lo que tiene que hacer Directamente Es enviarnos un WhatsApp Esto es gratuito Es un regalo sorpreso Un regalo original Pero gratuito 606-739-464 Nos envía su nombre El nombre del cumpleañero Cumpleañera La fecha en la que cumple años El número de años que cumple Y desde que parte de España Me sintoniza usted Y nosotros hacemos esta Dedicatoria Es un nombre tan bonita Para que de aquí a un tiempo Cuando la escuche Porque se la enviamos por WhatsApp Diga usted Que cosas tiene la radio Que cosas Gracias Lorena Y gracias José Felicidades Y ahora Nos vamos a por otra cosa Jorge Plaza En el 93FM Sintonícenos 93.0 ¿Quieres pagar 0 euros En tu factura de la luz Durante 3 años? Márcate un triple Con triple cero de Cuántica Tendrás 3 años de factura A 0 euros por contrato Instalando paneles solares Con batería inteligente Entra en CuánticaRenovables.com Barra triple cero Y pásate al autoconsumo Con la empresa Solar Líder Residencial París 3 Urbanización de 124 viviendas libres De 1, 2, 3 y 4 dormitorios Todo con amplias terrazas Y espectaculares áticos Sin escaleras Urbanización privada Con piscina comunitaria Y zona infantil Todas ellas Con plaza de garaje Y trastero Incluidos en el precio de venta Consúltenos Viviendas Con sistema de climatización Aerotermia Saunier Duval Fachada con revistimientos AT Y taliquería con sistema Panel System Certificado energético A Plus Con todos los servicios Muy próximos Supermercado Ciudad deportiva Farmacia Colegio Institutos y autobús Urbano e interurbano Ah Y el metro A tan solo un minuto Caminando Ya puede ver Nuestro piso piloto Además Aceptamos su vivienda Como parte del pago Consulte condiciones Infórmese en Bilsa Grupo Inmobiliario En la caseta de ventas A pie de obra O en la avenida Del ejército Número 14 En Arganta del Rey O en la avenida De Pablo Iglesias 81 En Rivas Bacia Madrid 91 875 75 75 O en Bilsa Punto es Si usted es empresario O dispone de una mediana O pequeña empresa Pyme Le ofrecemos la oportunidad De anunciarse A unos precios Acordes a su nivel Ofreciéndole Un espacio publicitario En el programa Dedicado a pequeñas Y medianas empresas La 93 FM Con las pequeñas Y medianas empresas Llámenos Para mayor información Al departamento comercial 91 872 99 16 O envía un whatsapp Al 606 73 9464 Le informaremos Detalladamente 93.0 FM Medios días En la onda Con Jorge Plata ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Tiene que fijarse usted La hora en este Inostante ¿Qué hora es? Pues sí Querido amigo mío O querida amiga mía De mi alma y de mi corazón En la hora del aperitivo Ah por cierto Si usted no sintoniza En redifusión Por la noche Pues no será La hora del aperitivo Porque este programa De 12 a 2 de la tarde De lunes a viernes Y también la repetición De 10 de la noche A 12 de la noche Así que si me está Escuchando usted Por la noche Pues en vez de ser El aperitivo del día Pues el aperitivo De borraroche Claro En la 93.0 De su frecuencia modulada A través de nuestras Emisoras asociadas Y a través de Claro De la 93FB .com Radio Sureste Madrid .com R44 Radio Online .com Radio Medio Espana .com En cadena El webshop 606 739 464 Y ahora Para este Tentempi del día Les voy a presentar A ella A la única A la mejor Cocinera De México Y posiblemente Una de las mejores Cocineras No solamente de España Sino de Europa Ella La única Queridos amigos Audientes La inigualable Lucy Alonso Para toda España ¿Cómo estás Lucy? Hola Jorge Pues oye Contenta que me hayas Presentado así Mira Me he comprado Un gorro de cocinero ¿Te gusta? Es un gorro Aquí de cocinero Te queda guapísimo Y este delantal Blanco Todo blanco Que no sé por qué No me compro Las cosas blancas Porque en la cocina Todo se ensucia Así es Si me pongo Un gorro negro Y un delantal negro Pues no se nota mucho A no ser que trabaje Con harina ¿Sabes? Pues es que Por eso lo hacen Justamente Para que Siempre estés involuto Bueno, bueno Yo me siento aquí Y me gallo Voy a estar mirándote Como un niño pequeño Mira a su mamá Cuando hace Los postres Y voy a apuntar Todo lo que haces Aquí en esta Radio Cocina Especial De la sintonía De la 93 Hemos dicho Que el plato estrella Es El día de hoy Voy a hacer Voy a darles guacamole Guacamole Más que nada Para Como un preámbulo Para que sepan Que soy mexicana Pero bueno Y daremos también Otras recetas De aquí también Por supuesto Y los radio oyentes Que quieran compartirnos Sus recetas Lo diremos Con muchísimo gusto Claro que sí Pues no Te escuchamos atentamente El guacamole Pero el guacamole Es el producto Y el plato Se llama así Guacamole No, el producto Es el aguacate Bueno, como No sé si sepas Que desde el año 2010 La comida mexicana Fue declarada Patrimonio cultural De la humanidad Intangible Por la UNESCO Y bueno Desde entonces Pues se cuida mucho Que todos los platillos De México Sean bien preparados Estemos donde estemos Y el guacamole Pues por ejemplo Es uno de los platillos Más conocidos en el mundo Y que me encantaría Poderles compartir Y la receta Es súper sencilla Son elementos Que tenemos también Aquí en España O en cualquier parte Del mundo Donde nos encontremos Y es aguacate Cebolla Cilantro Limón Y sal Súper sencillo Se va a picar La cebolla Finamente En cuadritos Muy pequeñitos Muy pequeñitos Y también vamos a picar El cilantro Súper súper pequeño Luego vamos a pelar Todo el aguacate Le quitamos el hueso Por favor Muy importante Y esa pulpa Del aguacate La vamos a ir mezclando Con un tenedor La vamos a ir triturando En un plato Y vamos a ir agregando Poco a poco Todos los elementos Que son La cebolla El cilantro Va a ser el último Se va a agregar Un poco de sal De preferencia Agreguen sal gruesa Y medio limón Se va a batir Se va a batir Se va a ir comprimiendo Todos estos elementos Y al final Se le pone el perejil Perdón El cilantro Que me he equivocado El cilantro Y una vez que se termina De mezclar todo Está listo Para hacer un aperitivo En lo que terminas De preparar tu comida Delicioso A mí me encanta A mí La verdad ¿Te gusta? Bueno No lo sé ¿Lo has probado? Ahora lo voy a probar Vale De aquí no me voy hoy yo Sin encargar un guacamole Pero para comer La comida mexicana No hay que ser muy listo Porque Tenemos que irnos A restaurantes mexicanos Hay muchos restaurantes mexicanos Sí En Madrid Sí, hay muchos restaurantes mexicanos Pero hay que tener cuidado Porque también hay mucho intrusismo Amiga mía Entonces ahora Hemos dado un sello copil Se llama sello copil Para que los restaurantes mexicanos Sean identificados Como auténticos Sobre todo Por el tipo De ingredientes Que usamos Claro Que tienen que ser también Ingredientes mexicanos Claro Claro Si no Hay mucho intrusismo Por ejemplo Va usted A un restaurante Que pone Restaurante México Viva México Restaurante Viva O restaurante Y sale diciendo Uff Pues no me ha gustado Para nada Y a lo mejor No es que No es que sepa malo No es que a usted No le guste Sino que se lo han preparado mal Con productos que no son Correcto Como tienen que ser Y dice usted Pues yo no quiero Comida mexicana Pero si va usted A restaurantes mexicanos No solamente en Madrid Sino en cualquier parte de España Restaurantes mexicanos De verdad Tiene que fijarse en algo Que es lo que nos ha dicho Lucia Alonso Y es El sello copil El sello copil Exactamente El sello copil ¿Dónde está el sello copil? Es un sello rosa Que se pone en las puertas De los restauranteros Pues hay que fijarse entonces Hay que fijarse En el sello copil Bueno ¿Me llevas a un mexicano? Te llevaré encantada de la vida Bueno Ahora no puedo Cuando acabe el programa Claro Gracias Lucía A ti Saludos Saludos Lucía Alonso Amigos oyentes Que olor ha dejado A buena cocina Aquí en la radio Como buena guacamole Que rico amigos oyentes Como se nos despierta La bendita claro Y es que México No se si ha ido ya Mi compañera O estas aqui todavía Lucia Si estoy aqui Y antes de comer Un margarita Si también Un margarita Combina perfectamente Margarita el mexicano Claro Que rico Y además Las margaritas No solamente son de limón Hay de fresa Mango Tamarindo Poco Pues yo solamente Las he probado de limón Así con la sal En el borde del brazo Del vaso Deliciosas Que rico Uy que rico Gracias Ahora si que si Gracias Gracias Adios 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 93.0